Sí, hay que reconocerlo, hay que reconocer que deberíamos haber leído un poco mejor la segunda parte, puesto que el partido se nos había puesto muy de cara con ese gol y esa expulsión, pero bueno, estamos contentos por la victoria, nos tenemos que quedar con eso, nos tenemos que quedar que hemos recortado puntos, nos tenemos que quedar que la portería por cuarta vez consecutiva la hemos dejado cero, que seguimos la racha sin perder y que solo es mejorar esa lectura de partido por parte del equipo dentro, porque hay veces que no se puede controlar desde afuera, mejorarla y saber que cuando las cosas se ponen feas tenemos que juntarnos y tenemos que hacer las cosas mejor y a partir de ahí trabajar y encarar ya y aburrir este partido y pensando ya en Coria. Los minutos finales, no sé si llamarlo ansiedad, pero el equipo cuando ve que le pueden empatar le empieza a entrar ese miedo, ¿es difícil controlar eso? Sí, la verdad es que es lo que ha pasado, no te lo voy a negar, la verdad es que ellos han apretado, tienen un buen criterio con el balón, ya lo demostraron en su casa y no han sabido defender o mantener el ritmo de la primera parte por parte de nosotros. Sabemos que nos podían hacer daño y quizás ese miedo a perder o ese miedo a que nos empaten pues nos ha perjudicado a la hora de afrontar la segunda parte. ¿Ha incluido también en ese bajón en la segunda parte el aspecto físico, el lucho de llevar los partidos tan exigentes? Yo diría, yo no los quiero achacar al aspecto físico, creo que es un poco por lo que hemos hablado antes, por ese miedo a perder, que llevamos un tiempo que jugamos bien, que nos merecemos ganar y al final por una cosa o por otra nos empatan o nos sacamos el resultado delante. Entonces lo teníamos de cara y creo que ha sido un poco miedo a perder esos tres puntos que lo teníamos casi en la mano más que aspectos físicos. Mirándolo por el lado positivo, al fin y al cabo quedan dos partidos más con rivales como Coria y Puente Helix, si no me equivoco. No son rivales directos, son rivales moviendo la zona baja de la tabla. Entiendo que aquí hay optimismo, porque creo que se puede entrar de una vez por todas a los reyos. Sí, bueno, no hay que mirar ya la entidad, hay que mirar el próximo partido, da igual el rival, porque ya el Coria se juega el descenso, jugamos en su casa, ellos intentarán darlo todo como todos los rivales y la segunda vuelta de los equipos dados es cuando más aprietan. Pero bueno, tenemos que confiar en el equipo, que se hace fuerte, que fuera de casa, eso le hace también muy bien las cosas y que, bueno, encarar el partido con la más disminución como si jugáramos contra cualquier rival.